¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Por tu gran amor y tu misericordia Para con nosotros Si Padre Si Señor Oh te damos gloria Te damos gloria Señor Muy buenos días hermanos Dios les bendiga Le damos gracias a Dios que nuevamente Nos permite hermanos Comunicarnos con ustedes a través de este medio Queremos mandar un afectuoso saludo Un caluroso saludo a todos nuestros hermanos Allá en la ciudad de Oaxaca En el estado de Oaxaca A nuestros hermanos de Rancho Alegre Agua de Niño A nuestros hermanos de Río Sapo Y aquellos lugares hermanos Donde están trabajando para la gloria de Dios En misiones Que Dios les bendiga Les siga prosperando Por ahí hermanos También a pedirle Para nuestro hermano Octavio Que es el pastor allá En aquella región Para que el Señor le sane Él está un poco enfermo Pero confiamos en que El Señor tiene poder para levantarlo Y darle la sanidad Para la gloria bendita de nuestro Padre Celestial También saludamos a nuestros hermanos Morelos Allá en la iglesia A por Cento Alto En San Pedro Tras Mimilulpan A nuestros hermanos Allá en Llecapistla Y a todos nuestros hermanos De las demás iglesias cristianas Que Dios les siga bendiciendo Les siga fortaleciendo En estos tiempos Aún de pandemia Permita Que sigan ganando almas Para la gloria bendita De nuestro Padre Celestial Para que la sangre Y el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo No se embalde Sino al contrario Muchos hermanos Puedan ser inscritos En el Libro de la Vida Para la gloria bendita De nuestro Padre Celestial Bueno hermanos Vamos a Lo vamos a invitar Para hacer una primera oración Antes de iniciar Nuestro tema De esta mañana Y le vamos a pedir Que ahí en su lugar Damos primeramente Gracias a Dios Por la vida que nos concede La sanidad El gozo Que sigue poniendo En nuestras vidas Y para poner Este tema En sus manos Benditas Bendito Padre Celestial En esta mañana Señor le damos Muchas gracias En el nombre glorioso De su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Porque hasta este momento Usted nos sigue preservando En salud En vida Padre Para la gloria bendita De su nombre Gracias por Nuestros seres queridos Padre Que en su grande misericordia Usted ha permitido Señor Que también ellos gocen Señor De sus bendiciones Le estamos pidiendo Padre En esta En esta mañana Que su gracia Se siga derramando Señor Todos los días Señor Que nos conceda de vida Padre bendito Y que nuestra fe Cada día Siga creciendo Padre Ese deseo Señor De amores Ese Ardiente Señor Deseo De servirle Cada día Señor Sea mayor Para poderle dar A usted Toda nuestra vida Todo nuestro esfuerzo Señor Porque usted Lo merece Porque usted es Dios Por sobre todas las cosas Le damos gracias Padre En el nombre glorioso De su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Amén Bueno hermanos Vamos en esta mañana A considerar Nuestro tema De este Día domingo Y Vamos a hacer hermano Basado en la lectura Bíblica Ahí En el Evangelio De San Lucas El doctor Lucas En su capítulo Número 3 Y del versículo 22 Al 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 Bueno Le invito Que Su escritura Del 22 Al 30 Y le voy a leer Lo que dice La palabra de Dios Dice Pasaba Jesús Por ciudades Y aldeas Enseñando Encaminándose A Jerusalén Y alguien Le dijo Señor Son pocos Los que se salvan Y él les dijo Esforzaos A entrar Por la puerta Angosta Porque os digo Que muchos Procuran entrar Y no podrán Después que el padre De familia Se haya levantado Y cerrado la puerta Y estando Fuera Empecéis a llamar A la puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos Él respondiendo Os dirá No sé De dónde sois Entonces Comenzaréis A decir Delante de ti Hemos comido Y bebido Y en nuestras plazas Enseñaste Pero él Os dirá Os digo Que no sé De dónde Sois Apartados De mí Todos vosotros Hacedores De maldad Ahí será El llanto Y el rugir De dientes Cuando veáis A Abraham A Isaac Y a Jacob Y a todos Los profetas En el reino De Dios Y vosotros Estéis excluidos Porque vendrán Del oriente Y del occidente Del norte Y del sur Y se sentarán A la mesa En el reino De Dios Y aquí Que los Postreros Serán primeros Y los primeros Serán Postreros Durante su ministerio De nuestro Señor Jesucristo Era Muy común Que tanto Fariseos Saduceos Escribas Los celotes ¿Verdad? Todos estos grupos Parte religiosos Parte Semireligiosos Y políticos Hicieran preguntas Al Señor Jesús Pero también La gente Común La gente normal Que no se dedicaba A ninguna De esas actividades También A veces Preguntaba Algunas cosas A nuestro Señor Jesucristo Y en esta ocasión Dice La palabra Que estaba pasando Por ciudades Y aldeas Para encaminarse A Jerusalén Y un hombre Se acercó Y le dijo Versículo Veintitrés Señor Son pocos Los que se salvan Y él les dijo Esforzados ¿Qué pregunta Tan más Interesante Le hace Este hombre A nuestro Señor Jesucristo? ¿Son pocos Los que se salvan? Yo no sé Usted que piense La palabra De Dios Dice que El Señor Jesucristo Vino A salvar A toda La humanidad Él vino A ofrecer Su sacrificio Para que Todo el mundo Dice Evangelio De San Juan Sea salvo Por él Dios quiere Y nuestro Señor Jesucristo Quiso Y quiere También A través De su sacrificio Que toda La humanidad Sea que Salva Este es El mayor Deseo De nuestro Padre Celestial Y por eso Permitió Que viniera Nuestro Señor Jesucristo A nacer En un humilde Pesebre A llegar Hasta la muerte Y muerte De cruz A sufrir Cantidad De menosprecios Para que A través De su sacrificio Y el derramamiento De su sangre Toda la humanidad Toda la humanidad Fuese Salva Él dice En su palabra Que no Quiere que Ninguno Se pierda Pero luego Entonces ¿Por qué Algunos No van a entrar Al reino De los cielos? Ya habíamos Hablado En alguna ocasión Acerca de esto Y Miren La palabra De Dios Es Verdadera El Señor El Señor El Señor Jesús Le contesta A este hombre Esforzamos Entrar Por la puerta Angosta Porque os digo Que muchos Procuran Entrar Y no Podrán Después Después de que El padre De familia Se haya Levantado Y cerrado La puerta Y estando Fuera Empecéis A llamar A la puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos Él responderá Y os dirá No sé De dónde Sois Quiere decir Hermano Que Para entrar Al reino De los cielos No es cosa Fácil No es Solamente Tener El deseo De querer Entrar Sino El poder Entrar Por la puerta Estrecha Ya en una Ocasión Anterior A esta ¿Verdad? El Señor Jesús Había dicho Y mire Vamos a verlo Evangelio Según San Mateo Capítulo Número Siete Para la Gloria De Dios Versículo Trece Y catorce Entrar Por la Puerta Estrecha Nuevamente El Señor Jesucristo Dice Que para Entrar A la Vida Eterna La Puerta No es Amplia Si bien La Gracia De nuestro Señor Jesucristo Es Grandísima Pero Pero la Puerta De entrada Es que Estrecha Porque Ancha Es la Puerta Y espacioso El camino Que lleva A la Perdición Y nos Habla De dos Puertas La Puerta Estrecha Por el Cual Por la Cual Puede Entrar Uno A la Vida Eterna Y la Puerta Que es Completamente Ancha Por donde Todo Mundo Puede Pasar Pero para Qué Porque Ancha Es la Puerta Y espacioso El camino Que lleva A la Perdición Y muchos Son Los que Entran Por ello Y esto Hermano A través De los Siglos Se ha Visto Porque El Hombre Dice La Palabra De nuestro Dios Es De Continua Alma O sea No Quiere Obedecer La voz De Dios Quiere Obedecer Sus Propios Sentimientos Hacer Lo Que Él Piensa No Quiere Sujetarse Absolutamente A nadie Sino Quiere Hacer De su Vida Lo que A él Mejor Le Parece Y yo no diría Lo que mejor Le parece Yo diría Lo que más Le agrada Y desgraciadamente Lo que más Le agrada Pues son las cosas De este mundo Y dentro de las cosas De este mundo Pues es El pecado Por eso El Señor Compara La puerta Que lleva La perdición Como una Puerta Ancha Porque son Muchos Los que Por ahí Transitan Miren Miren más Que más Nos dicen Porque estrecha En la puerta Y angosto El camino Que lleva La vida Y pocos Son Los que La hayan Pocos Son Los que La hayan Usted se puede Dar cuenta En nuestras Reglas Tanto En todos Los aspectos De nuestra Vida Diaria Hoy En la actualidad Este gobierno Está luchando Muchísimo Para que La gente Se pague Sus impuestos La evasión De impuestos Es algo Tremendo El hacer Facturas Chuecas Como dicen ¿Verdad? Facturas Que no son Reales Es toda Una cosa Que dicen El pan De cada día Los que Manejamos La mayor Parte ¿Verdad? No respeta No respeta Los semáforos No respeta Las señales De tránsito Se para Donde Donde Quiere Así es El género Humano Vamos Aún Con la Niñez Y El niño No quiere ser Obediente No quiere Ayudarle A la mamá No quiere Hacer La tarea El rebelde Respondor En todas Las edades Del ser humano Y no hablemos De la juventud No hay la juventud No quiere Obedecer A los padres ¿Por qué Los va a Obedecer A los padres? ¿Por qué Tiene que hacer Lo que el padre Le dice? Si él ya Tiene edad Para decidir Su vida Para hacer Lo que A él mejor Le plazca ¿Cuántos padres Hoy en día No tan solo Batallan Con los jóvenes Que podía Bueno ahora No a un supermercado Pero anteriormente Iba a un supermercado ¿Verdad? Y el niño Le decía a la mamá Que quería Las papitas Que quería Lo que Se le antojara Al niño Y si no Se lo compraba Se le revolcaba La pateaba La insultaba Y la mamá O el papá Con tal de Que no Le hiciera Un escándalo Se vino Para darle Lo que el niño Quiere Y se ha creado Una generación Tan tremenda Donde ya El género humano No distingue El bien Y el mal No lo distingue Porque Se le ha dado Una No diría Libertad Se le ha creado En un libertinaje Tremendo Aún Por parte De los mismos Padres Hay veces Que llegan Padres A la iglesia Y dicen Es que Mi hijo O mi hija Lleva una semana Y no sabemos Nada Y a la semana Y a la semana Los quince días Al mes Regresa Y como si nada Entra a su casa Y pobre Y pobre El padre Que le Diga Sabes que Porque No habías venido O lo empieza A regañar O Mira Sabes que Ni me digas Porque si no Me voy Y ya no vas a saber Más de mi Y el padre Aguanta O soporta Todo Lo que el hijo Quiera hacer Porque Ha habido Una ausencia De los valores Éticos Ha habido Una ausencia De la palabra De Dios En la vida Del género humano Y hoy que estamos Viviendo todas Esas cosas Mucha gente dice Bueno Que esto será Un castigo De Dios Porque ya son Muchas cosas Malas Que están sucediendo ¿Acaso será Un castigo De Dios? Otro dice No Lo que pasa Es que Es La sobresolotación Que ha habido Y Es Que está pasando Esto por el fenómeno Del niño O de la niña Y aquí en nuestro país Hasta causa risa ¿Verdad? Pero Otros dicen No, no, no Todo lo que está pasando En el mundo Es por López Obrador Pero nadie Quiere reconocer Que lo que está pasando Y lo que estamos viviendo Es consecuencia De lo que hacemos Y en la forma en la que Vivimos Y esto Ya lo hemos dicho El Señor Estableció Una Una ley Que no puede ser Quebrantada Todo Lo que el hombre Sembrare Eso Se gana De manera que Si usted tiene Un árbol frutal Una Planta Ahí No sé A A la mejor De Que será Hierbabuena O alguna De estas especies ¿Verdad? Si usted tiene Una planta Hierbabuena Y el día de mañana Quiere que sea De manzanilla O de anís No es posible Porque lo que tiene ahí Es hierbabuena Luego entonces Todo lo que se siembra Es lo que Se cosecha Lo que se tiende Y si Sembramos Maldad Y pecado ¿Cómo pues Habrá Buenas cosas Y buenos resultados Con nuestros hijos En nuestro hogar Con nuestros vecinos Con nuestro país Porque esta ley De la siembra y la cosecha Es una ley Inquebrantable Miren La palabra de Dios Nos dice Precisamente Que Muchos A veces Tratan de Esforzarse Yo quisiera Que usted Recordara El pasaje De la palabra De Dios Cuando nuestro Señor Jesucristo Habló acerca De la parábola Del sembrador Del sembrador El Señor Jesucristo Habla y expone Esta parábola Del sembrador Y nos dice La palabra de Dios Ahí en Mateo Ahí en Mateo Su capítulo Número Ahí está Le doy La La cita Para la gloria De nuestro Padre Celestial Nos dice En la parábola Del sembrador Mateo Su capítulo Número 13 Y vámonos Hasta el versículo Número 18 Cuando el Señor Jesucristo Explica A sus discípulos La palabra Del sembrador Él la había dado A toda la A toda la gente Que le escuchaba En aquel En aquel día Y no entendieron Ni aún los discípulos Pero dice la palabra Que tomándolos aparte Les Declaró Lo que Quería decir Esta parábola Y dijo Versículo 13 Capítulo 13 Perdón Versículo 18 Oí pues vosotros La parábola Del sembrador Cuando alguno Oye la palabra Del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Ese es el que fue Sembrado Junto al camino Al no decir Que el sembrador Iba Y al pasar Por el camino Se cayeron Algunas semillas Dice que esta Esta semilla Que es la palabra De Dios No puede dar fruto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cayó Sobre el camino Y cuando el sembrador Fue un momento Fue un momento Fue un momento de emoción Oyó la palabra De Dios Se sintió un poco Conmovido Le pidió Perdón a Dios Y dijo Señor Jesucristo De aquí en adelante Quiero te seguir Pero fue solamente Una emoción No penetró A su corazón No entró A su corazón Sino quedó Por encima O entonces Dice Viene el mago Y que Y la quita Así como La semilla Que cae en el camino Y vienen las aves La recogen Y la quitan Y la comen Versículo 20 El que fue sembrado En pedregales ¿Qué? Que el terreno No se preparó Dice Versículo 20 Y el que fue sembrado En pedregales Ese es el que Oye la palabra Y al momento La recibe ¿Qué? Con gozo Pero al ver Pero no tiene raíz Sino que es De corta duración Pues al venir La aflicción O la persecución Por causa De la palabra Tropieza ¿Sí? Lógico Que en los pedregales No puede haber Tierra suficiente Para que la semilla Pueda enruizar Así la palabra De Dios Cuando el corazón Del hombre Hay dureza En él ¿Verdad? Puede caer La semilla Y por un tiempo Puede Conmover A la persona Y la persona Tiene el deseo Pero no pasa De más allá Y entonces Empieza a tener Problemas Porque En su deseo Quiere dejar De tomar Quiere dejar De adulterar Quiere dejar De robar Quiere dejar Muchas cosas Pero llega Con los amigos Dos Y el fin De semana ¿Verdad? Se va Con ellos Y empiezan Órale Órale Tus cincuenta Pesitos Para Para el pomo No es que Ya no tomo ¿Qué? ¿Cómo? Que ya te pega Tu mujer Oye ¿Qué pasó? ¿Quién lleva Los pantalones En tu casa? No me digas Que tu mujer Ya te manda Ni empiezan Ni empiezan Hasta que ¿Qué? Lo doblan De aquel Deseo Que tenían Se rompió Y puede ser En muchos aspectos A lo mejor Se lo quieren llevar ¿Verdad? Por allá Ganivalde Y de ahí Con las mujeres ¿Qué pasó? No es que ya eres También del otro bando Y la presión Uno hace ¿Qué? Que caiga Nuevamente En pecado Y se aparte De la presión O llega Con la familia Y le cuenta A la esposa Y una vez Yo le conté Un caso De estos Llega con la esposa Y le dice Oye ¿Qué crees? Que mira Mi invitarona Y oí La palabra De Dios Y qué bonito Y mira Sentía algo Verdaderamente Que no había sentido Nunca en la vida Y la esposa Le empieza A gritonear ¿Qué? Eso es lo que Te enseñaron Tus padres Si vas a Estar bien ¿Sabes qué? Mejor Déjame Lárgate De la casa Yo no te quiero Yo no te quiero Y lo doblan Y lo doblan Porque no está Bien Arrayada La palabra De Dios En su corazón Versículo Versículo 22 El que fue sembrado Entre espinos Ese es el que Oye la palabra Pero el afán De este siglo Y el engaño Y el engaño De las riquezas Ahogan La palabra De Dios La que fue Sembrada Entre espinos Y que los espinos La envuelven Y la ahogan Aquellos Que reciben La palabra De Dios Y empieza a ver Un crecimiento Y empieza a ver Un cambio Pero el se ha Formado Sus proyectos El tiene sus proyectos El tiene sus ambiciones Y el dice Yo quiero No sé cómo le voy a hacer Pero quiero tener Un buen carro Quiero tener Una buena casa Si Y se afana Y Pues Yo sé que Al ir a la iglesia Y Estar ahí Se siente bonito Se siente la presencia De Dios Y aprende de la paz Pero No, ahorita no Ahorita ya Voy a dejar esto Y Cuando ya tenga Mi casa Cuando ya Me hayan comprado Un buen carro Cuando No sé Cantidad de cosas Cantidad de proyectos Que a veces El hombre No quiere Hacer un lado Para seguir Al Señor Jesucristo Y se aferra Y dice Cuando yo lo logre Entonces Y no es malo Tener ambición No es malo Tener proyectos Lo malo Es cuando Este proyecto Nos aleja De la presencia De Dios Una parábola Que dijo El Señor Jesucristo Fue esta La parábola De la De la afán De las riquezas Y dice Que Se afana Uno Hasta por la comida Por el vestir Que no es más La vida Que el vestido Que no es más La vida Que lo que Como Que no es más La vida Y la salud Que un carro Pero A veces Esas cosas No se vuelven No se agogan Y la cuarta Dice el Señor Jesús Mas el que fue Sembrado En la buena Tierra Ese es el que Oye la palabra La palabra De Dios Este es el que Oye ¿Qué? La palabra Cuando cae la semilla ¿En qué? En buena Tierra Cuando el corazón Verdaderamente Necesita Y quiere Un cambio Verdadero En su vida Anhela Ser diferente Entonces Cae la palabra De Dios Y entonces Germina Crece Y empieza a dar ¿Qué? Fruto Dice La palabra De nuestro Dios El que fue Sembrado En buena Tierra Este es el que Oye la palabra Y la Entiende La oye Y la entiende Y da fruto Y produce Al 100% O produce Al 60% Y al 30% Pero hay ¿Qué? Fruto O sea Hay un cambio Que todo mundo Lo ve Así como Usted se asoma Y ve un árbol Verdad Y dice Ah Este árbol es De naranjas Mira nada más Que un arancote O este árbol es Del durazno Mira Se ve que están Jugosos Están Bien bonitos Hay un cambio Un cambio Que ¿Qué? Que se ve Porque está dando ¿Qué? Fruto Pero hay muchos Cristianos Que no Haga fruto Por eso El Señor Jesús También Explicó Una parábola Acerca De la higuera La higuera Estella Y dice Que era una higuera Frondosa Verde Grande Y hermosa Pero cuando se acercó No tenía que Absolutamente Nada De fruto Y a veces Hay Cristianos Que aquí somos Que aparentamos Una cosa Pero realmente Somos Otra cosa Y por eso La pregunta Al Señor Jesús Son muchos Los que se aman No son muchos Desgraciadamente Son pocos Porque La mayor parte De la gente Prefiere Vivir Dentro de la maldad Practicando La maldad Que haber O que haya Un cambio Perfecto En su vida Vamos a ver Hermanos Mire México Nuestro país Es uno De los países Donde el evangelio Llegó Muy pronto En la conquista Llegó Con los españoles Con aquellos Padres Que venían De la iglesia Católica Y Se quiso Evangelizar Nuestro país Desafortunadamente Hermano La mayor parte De esta Simbra De la palabra Fue por la fuerza Y por lo cual No dio mucho resultado Pero México Uno de los primeros A veces En América Latina Donde Llegó El evangelio Y desgraciadamente Desgraciadamente Se ha cumplido Esta parte Que dice La La escritura Que leíamos Que leíamos Ahí El evangelio Si Por un tiempo Que el evangelio Empezó a crecer Porque aquellos Primeros cristianos Enseñaban La doctrina Cristiana Aquí Después llegaron Los norteamericanos Y que ponían Ciertas fábricas En el país Y que Eran ya grupos Evangélicos Y que a la gente Les construían Comunidades Cooperativas Y les daban trabajo Pero Ponían Como una de las reglas Que asistieran Los días domingos A la iglesia Para escuchar La palabra de Dios Muchos Misioneros También así como Vinieron los misioneros Católicos Vinieron muchos Misioneros Evangélicos Para sembrar La palabra de Dios Pero la gente Asistía Iba Trabajaba En estas empresas Pero A pesar de asistir No Había un cambio En sus vidas Y hoy Hoy en día En la actualidad Fíjense bien Y esto es Hermano Para Para pensar Porque Ustedes deben saber Hermano De la reforma Prostitulante Y El que inició Esta reforma Esta reforma Precisamente Hermano Doctor Alemán Padre De la iglesia Allá En Alemania ¿Verdad? Y Tuvo un gran Despertar Europa ¿Si? Yo estoy seguro Que usted ya sabe Quien es De quien estamos hablando De Martín Lutero Martín Lutero Se dio cuenta Que la salvación No era Por las obras O sea Yo tengo que hacer Esto y esto Para ser salvo No La palabra Ahí en San Juan 3 15 Al 18 Nos explica Romanos Nos explica Muchas partes De la Biblia Nos explica Efesios Nos explica Que la salvación Es ¿Por qué? Por la fe No por las obras Luego entonces Dios nos regala La salvación No tenemos Que hacer nada ¿Si? Dios no nos cobra La salvación No la regala Pero La persona Que salva Inmediatamente Hay un cambio En su corazón Que produce ¿Qué? Obras O sea Se nota el cambio Porque lo que antes Hacía No deja de hacer Y ahora hace buenas Cosas Para agradar A Dios No Para ser salvo Sino porque Ya es Salvo Porque ya Cristo vive En su corazón Y en su corazón Vive El Espíritu Santo De Dios Y allá En Alemania Donde empezó El movimiento Reformador Alemania Tuvo un crecimiento Del evangelio Tremendo La mayor parte La mayor parte De Alemania Era cristiano Evangelio Protestante Hoy en día En Alemania Un 30% Un 30% Un 30% De toda la población Es cristiana O protestante Otro 30% Es católico Y el 40% Son otras religiones Me fue Me fue la cuna De la reforma Inglaterra Otro país También Que presume De ser cristiano O ya en Europa Donde se inició Todo este movimiento De la reforma Protestante Y que también Alcanzaba niveles Del 90 95% De cristianismo Hoy en día El 45% Son cristianos O protestantes 45% Para que usted vea Cómo ha perdido El evangelio El poder Ubicarse En una primera Posición Sobre la gente ¿Por qué? Porque se han dado Y se han ido Tras la brujería Se han ido Al pecado Abiertamente A las costumbres Antiguas Que tenían A prácticas Satánicas A abortos Una serie Como lo está hoy Estados Unidos De Norteamérica Un país Que era también Abundantemente Y casi en su totalidad Evangélica Hoy Ha venido Para abajo ¿Por qué? Porque la gente Ya no quiere Sujetarse A Dios Porque la gente Quiere hacer Lo que a ellos Les parece Y por eso Ve que Gran parte Del turismo Que viene a México De jóvenes Viene aquí Abusarse En el pecado En los antros En las drogas En los vicios En los vicios Porque quieren Satisfacer Solamente Sus necesidades Carnales Sus deseos Y sus instintos Carnales Pecaminosos Y apartarse De la palabra De Dios Bueno Pero sabe que Hoy en día Las iglesias Más grandes Del mundo Iglesias Más grandes Del mundo No están Ni allá Ni en América Aunque ha habido Un gran crecimiento Un gran crecimiento Guatemala 42% De la población Cristiana Honduras 42% La población Es cristiana Los terremotos Los ciclones Ha hecho Que la gente Se vuelva Dios Nicaragua 38% El Salvador 37% De la población Total Costa Rica 25% Brasil 27% Panamá 29% De la población Bolivia 18% Colombia 14% Y sabe que México Que es uno de los Primero países En recibir El Evangelio Solamente El 8% Es la comunidad Cristiana Que hay Porque México Quiere seguir En la inundicia En el pecado Después de haber Conocido Primero La palabra De Dios Y muchos De los cristianos Hoy en día Que aparentemente Eran líderes Espirituales En nuestro país O líderes En la música Como Marcus Ruiz Como muchos De ellos ¿Verdad? Han desertado En el cristianismo Se han ido Al mundo Y otros Se han declarado ¿Qué? Del género LGTB Miren nada más Cómo andamos Por eso dice que muchos Son los llamados Pero pocos Los escogidos Yo quiero invitar Esta pandemia Ha hecho Que mucha gente Que muchos cristianos Han dejado De tener Una vida Espiritual Han tenido Tiempo Tiempo Para todas Para todas Sus actividades Del mundo Del negocio Del trabajo Para muchas actividades Pero se han Alejado De la presencia Y muchos De ellos Han caído En el homosexualismo En las drogas Muchos de ellos Han caído En la prostitución Muchos de ellos Han caído Bueno Generalmente Bueno Las niñas En abortos ¿Por qué? Porque se han apartado De la presencia De Dios Porque han dedicado En vez De leer La palabra De Dios A estar viendo Los medios De comunicación Que es una influencia Que está como Martillo Pa 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 Golpeando Su mente Y su corazón Para introducir El pecado Como cual Está que me tienen ahí Los medios De comunicación Han logrado Que muchos Cristianos Se hayan apartado De la presencia De Dios Y yo quiero invitar Aquellos Que por algún motivo Han dejado Su vida espiritual Y se han apartado En esta hora Para que usted Reconsidere Lo que está haciendo Que piense Que lo que está haciendo Es retroceder Del camino De Dios Pero Dios Nuevamente Da una oportunidad Porque no quiere Que nadie Se pierda Sino que todos Tengamos Vida eterna Para la gloria De su nombre Vamos a Bendito Padre Celestial En esta noche Señor Queremos Pedirle Señor Que usted sea El que tome Nuestras vidas Usted conoce Perfectamente Señor Quienes somos Y sabe Lo que hay En nuestra mente Y en nuestro corazón Usted sabe Señor Si nos hemos Apartado De su presencia Y si hemos Actuado Señor Mal Conforme a Su santa Y bendita Voluntad Pero hoy Le pedimos Padre Que si Por algún Motivo Señor Hemos caído Señor En un pecado En esta mañana Señor Usted Perdone Nuestras faltas Quite Señor Toda Toda culpa Señor Permita Que nuestro corazón Sea lavado Nuevamente Con la sangre Bendita De su hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Que todo pecado Señor Se ha quitado De medio De su pueblo Y que Señor Nuevamente Podamos Exaltar Y glorificar Su nombre Ponga Un ardiente Deseo Señor En nuestro corazón De permanecer Fieles A su palabra Fieles A usted Señor Para dar Honra y gloria Señor A nuestro Padre Bendito En esta hora Señor Jesucristo Lávenos Lávenos De toda maldad Y Señor Transformenos A través De su Santo y Bendito Espíritu Para que el Nombre De nuestro Padre Sea glorificado En el Nombre De Cristo Jesús Padre Se lo Pedimos Amén Que Dios Le bendiga Hermano Y no deje De escuchar Las predicas Hermano Compártalas Con la Demás Gente Con sus Amigos Con sus Familiares Para que el Nombre De Dios Sea glorificado Que Dios Le bendiga